Para este viernes tenemos un gran historiador que está dedicando su vida en cuanto a valorar y redescubrir la historia colonial fundamentalmente y la historia pre-INTA y del Perú, en este caso de nuestra área geográfica de ISTA, Efraín Moreira, que ya tiene varias comunicaciones de distintos tópicos. Lo hemos invitado a Efraín, miembro de la NEA de Chincha, para que se encargue de la segunda conferencia virtual a través de la plataforma Zoom de la aplicación Zoom que se va a realizar este viernes a las 7 de la noche en punto y Efraín va a disertar sobre el tema de los caciques y queños. Un importante trabajo que lo inició Alberto Rosel Castro el año pasado y que Efraín lo ha retomado a través de investigaciones históricas y que ahora ya hay otros destacados intelectuales de la NEA como José López, Belgar, Senaro Chalco Mendoza y nuestro gran amigo Ramón Rojas Díaz vienen también apuntalando el descubrimiento de este importante tema de los caciques y penas. Bien, hay expectativas, por lo que se ha visto en la primera intervención este viernes, de lo que es el desarrollo ahora de la cultura de esta manera, ¿no? Se le va a explicar en su oportunidad el IDL, las contraseñas, para que todo lo que están escuchando y viéndote puedan participar. Sí, efectivamente. Se ha colgado ya el cartel publicitario con el IDL y las contraseñas de esta conferencia, que es el mismo del anterior, la puntaseña 10-10-20 y el IDL, para que el público pueda sumarse en forma virtual a la conferencia que va a dar Efraín. Y no solamente ellos, sino también realizar las preguntas vía chat para que puedan ser absorbidas, ciertas bordos por él. Y es interesante porque él también acaba de hacer varios descubrimientos que nos va a dar a conocer sobre, tanto de Pisco como de Iza, de esa época de los siglos coloniales. Es tan muy profunda investigación que para nosotros en esta conferencia es una revelación histórica que va a hacer. Y para, es mucho orgullo porque es una consistencia de lo que venimos haciendo a nivel regional. Y esto que se difunde gracias a usted, mi querido amigo Carlos, también a nivel internacional. Yo lo felicito porque está usted dentro de la asesoría, de la gimnasia institucional, de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas de la Región Unida. Muchísimas gracias por esto, muchísima suerte. Continuamos entonces informando. Hemos conversado con Willy Muñoz, representante de la Asociación Nacional de Escritores a nivel regional de nuestra localidad. Un abrazo y felicidades a este Willy. De igual manera, un abrazo para ti y un abrazo virtual para toda esa ambiencia que tienes tú en estos momentos y que estás haciendo ese trabajo de comunicación social en una etapa tan crítica para todos los federales y para todo el mundo. Gusto de haber conversado contigo, Carlos. Un abrazo. Buen día. Buen día.